La calle Frías al 3500 aquí en Villa T6, hace minutos nada más, los especialistas de la policía científica de la provincia de Buenos Aires con los bomberos han encontrado el cuerpo de Ariana en el jardín de la casa, estaba enterrado, le habían colocado cal encima. El asesino evidentemente pensó que la colocación justamente de ese tipo de sustancia es corrosiva, con lo cual podía eliminar prueba, cosa que es un error porque los cuerpos en tierra permanecen hasta ocho semanas y además, bueno, depende cómo haya colocado esa sustancia, el cuerpo responde o no. Por eso va a ser un trabajo muy difícil que van a tener que hacer los forenses para poder, bueno, tomar las muestras que luego van a ser determinantes en la investigación. Hay un dato muy importante que tiene que ver con lo siguiente, el padre de ella, Willy Palacios Montaño, un hombre de 64 años de nacionalidad boliviana, trabajó durante gran parte de su vida y hoy está retirado en una casa velatoria, con lo cual, desde el punto de vista criminal, es una persona que está acostumbrada a manipular cuerpos, por eso lo que van a analizar seguramente los especialistas en criminología es cómo se movió en la escena, cómo colocó el cuerpo y cómo trató de encubrirlo. Por supuesto, aquí lo que hay que determinar es si hay escenas primarias y escenas secundarias, es decir, si todo fue en el mismo lugar. Así que en eso se está trabajando en este momento, después durante la tarde vamos a ir explicando algunos temas técnicos. Sí, Paula. Mientras charlamos con vos, estamos viendo algunas imágenes de lo que está haciendo ahora la policía científica en el lugar, todavía trabajando, entendemos que desde temprano, desde que, bueno, en realidad, este hombre dio todos los detalles de lo que había hecho con su hija, pero recordemos cómo arranca esto, cuándo arranca y qué pasó en todo este tiempo en el que Ariana estuvo desaparecida. Mirá, ahora vamos a conocer algunos detalles. Paula, vamos a conversar con Noelia, una de las amigas que tanto se ha preocupado en la búsqueda. A ver, Ariana desaparece el 28 de agosto, deja de ir a su trabajo en un call center en la capital federal, desde el trabajo llamaron a la casa, en la casa le dijeron que ella había decidido separarse del novio, ir a viajar al interior del país, cosa que es extraña porque ella tenía una nenita de 5 años, no la vio nadie, es decir, no hay referencia de ellas aquí en el barrio. A partir de ahí, la preocupación, aquí hay que destacar lo que hicieron los amigos, que en ese gesto de amistad empezaron a tratar de denunciarlo en las comisarías, nadie los escuchaba, e intentaron subir las fotografías a las redes sociales para que esto se difundiera masivamente, y a medida que los amigos trataban de averiguar con la familia, con el papá, con la mamá, con el seno familiar más íntimo, encontraban del otro lado respuestas muy evasivas, como que no se preocuparan, como que la situación ya estaba, como que ella se había ido... ¿Eso por parte del papá nada más o de la mamá también? Mirá, lo que tenemos confirmado hasta ahora, por eso es muy importante lo que vamos a conversar ahora con Noelia, que aparentemente el que hacía todo esto era el papá, que es el que le termina confesando al hermano el crimen. Igualmente, la investigación es realmente, yo diría, muy precaria a esta altura, lo está investigando el fiscal número 2, Walter Leguizamo, de la zona oeste. A ver, es muy difícil que un crimen de esas características, con la manera de ocultar el cuerpo, con los actos posteriores, puedan ser cometidos por una persona, porque aquí lo que está claro es que hubo actos preparatorios y después hubo actos de encubrimiento. Es un tema muy técnico, pero es un tema muy importante para determinar si esto lo puede haber definido una sola persona o intervinieron varias en el procedimiento. ¿Los padres compartían esa casa? Sí, los padres compartían la casa, los hermanos ya se habían ido, y en la casa vivían los padres, ella y la nenita de 5 años. Con lo cual, si el crimen se desarrolló en el ámbito de la casa, que es un ámbito cerrado, los que vivían ahí tienen que tener una referencia de lo que ocurrió, sobre todo por el movimiento de tierra, la utilización de herramientas, y además hay un agravante, él usó cal y usó algunos elementos para ocultar el cuerpo, y al lado de la casa hay un corralón de materiales, con lo cual no tuvo que generar un gran movimiento para conseguir justamente los materiales que necesitaba para tratar de encubrir el crimen. Te pregunto a vos, antes de que hables con la amiga, que sé que la tenés ahí al lado, esto contaste, la versión del padre cuando confiesa a un hermano efectivamente lo que había hecho, él dijo que esto fue posterior o en el momento de una discusión que había tenido con su hija, ese fue el contexto que él argumentó. Sí, a mí me parece esa declaración y esa hipótesis de trabajo, me parece demasiado simple. Para que haya asesinado a su hija en el medio de una discusión, con un corte profundo en el cuello, ocultar el cuerpo, encubrir, mentirle a todo el mundo. A ver, yo les digo cómo está la investigación en este momento. Lo que plantean es que aquí había grandes diferencias en cuanto a la crianza de la nena y que eso generaba conflictos, discusiones. Ahora, por ese tipo de discusiones, por ese tipo de discusiones, nadie va a cometer un crimen de estas características. Con su propia hija. Por eso, con su propia hija. Me parece que aquí hay que sumergirse mucho más en la historia familiar, ver los conflictos que había, las situaciones no resueltas, y ahí hay un procedimiento, habrá que ver si lo utilizan en este tipo de investigación, que es el procedimiento de autopsia psicológica. La autopsia psicológica te permite conocer la vida de la víctima hacia atrás, haciendo un trabajo muy específico con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, donde vos vas a poder saber si hay alguna historia, si hay algún conflicto, si hay algo que no estaba resuelto, que puede haber generado un desencadenante de estas características. Por eso me parece que plantear que la muerte se genera por una discusión doméstica, me parece que es demasiado prematuro, es demasiado precario, y estos crímenes son mucho más complejos, y tienen lo que se llama el móvil del crimen, las motivaciones son mucho más profundas, y muchas veces se esconden en los secretos más íntimos de una familia. Que quizás ese secreto, en el caso de que el padre quede detenido y que quede involucrado algún otro integrante de la familia, quizás nunca lo sepamos. Quizás nunca lo sepamos. Pero aquí evidentemente hubo algo de fondo y muy fuerte para llegar a un crimen de estas características. A esto hay que sumarle, cuando se haga el procedimiento de pericia psiquiátrica y psicológica del padre, ver qué perfil tiene. Si es un perfil de psicopatía, con ciertos rasgos de perversidad, que aparentemente por todo lo que hizo, que ahora vamos a conversar con Noelia, tiene todos los rasgos de perversidad, es una persona que no tiene empatía, no tiene remordimiento, es extremadamente ególatra, es mentiroso, genera estrategias para salir con su objetivo. Es decir, tiene todos los patrones de conducta de un psicópata. Seguramente esa psicopatía la manifestaba en el seno familiar, pero se las demostró aquí en Los Amigos durante todo este mes que se dedicó a ocultar el crimen. Por eso me parece que aquí hay que trabajar mucho más. Vamos a conversar con Noelia. Noelia, bueno, ¿cómo ustedes se enteraron de esta situación tan grave? Nosotras, las amigas de Ariana, diferentes amigas, fuimos contactarnos entre nosotras para ver si alguien sabía algo de ella, porque nadie sabía nada. Me contacta una amiga de ella por Facebook, me dice, che, ¿sabés algo de Ari que no me puedo comunicar? Le digo, no, le digo, hablaste con el novio, si querés te paso el número de la familia. Y ella me dice, no, ya hablé y nadie sabe nada. Esto fue el miércoles de la semana pasada. Empezó a investigar entre nosotras, nadie sabía nada. Yo me comunico con gente del trabajo, dicen esto que ella se ausentó un día para el otro, rarísimo porque ella era súper responsable, aplicada con el trabajo. Ella jamás iba a faltar porque sí, sin avisar, sin certificar, jamás, imposible. Eso fue lo que dijimos, imposible. Y nos comunican, o sea, mediante compañeros nos enteramos esto de que el trabajo llamó a la casa y en la casa el papá dijo que ella se había ido a probar suerte con su novio a Tierra del Fuego, repartiendo, no sé, nadie entiende. Esto le llama la atención a los mismos del trabajo porque a los dos días aparece el novio de Ariana que la fue a buscar al trabajo porque no sabía nada de ella, fue a buscarla y ella no se encontraba. Llama a la casa preocupado, se comunica con los papás y los papás le dicen, ustedes hace rato que venía al mal, Ariana no quiere saber más nada con vos, alejate, no te metas, te pasamos este y este mensaje y él se la creyó. ¿El que manejaba toda la comunicación era solamente el padre o está la madre también? No, solamente el padre, solamente el padre. Él era el único que, y él le dijo, bueno, esto a Adrián y cuando le, bueno, che, no es preocupante, hay que hacer la denuncia. O sea, no que ella se fue por sus propios medios, que ella lo hizo muchas veces, mentira, o yo nunca me enteré, mentira. Ella hizo muchas veces porque te preocupás por un capricho de ella, que la nena está bien con nosotros, que si hacen la denuncia y no está la mamá, nos la van a sacar a la nena y se va a ir con el papá. Entonces, por esto decían que no querían hacer la denuncia. Nada, llegó un momento que dije, bueno, che, no me importa, hay que hacer la denuncia, empezamos a hablar entre nosotras. Yo el domingo ya era como que caminaba por las paredes, empezamos a publicar en Facebook, voy a la comisaría, quiero hacer la denuncia, me dicen, no corresponde que vos la hagas, corresponde que lo haga un familiar directo. ¿Cómo que no corresponde que yo la haga? Que le digo, me vas a prohibir hacer la denuncia, decime dónde hay un papel, que diga que yo no puedo hacer la denuncia, mostrame la ley. Me dicen, no, pero no corresponde, corresponde que venga la familia, no podés hacer que venga la familia. No, la familia no quiere hacer la denuncia, ¿no entendés? Le muestro, o sea, empezaron a llamar de la misma comisaría, todo esto, llamaron a los amigos, a la casa, qué sé yo, para corroborar pareciera que realmente no se sabía nada de Ariana. Yo le muestro, ella era muy activa en Facebook, le muestro con el celular, y le digo, mira, a partir del 28 no publicó más nada. Y ahí ven que en Facebook estaba la publicación esta de que ya habíamos estado rondando por redes, y se dice, bueno, que eso es ahora, ya está en redes, y bueno, como que ahí, yo siento, a mí me dio la impresión que a partir de ellos ver que ya estaba circulando por todos los grupos de Facebook, la imagen de ella, que ahí dijeron, bueno, tenía que haber una denuncia, te vamos a tomar la denuncia. ¿Qué comisaría fue esto? Es muy grave lo que me estás contando. Sí, y bueno, a partir de eso yo estuve desde las 3 hasta las 7 de la tarde, pero ahora he estado más de una hora haciendo llamados, sin yo empezar a hacer una denuncia formal y hablando y contando todo esto. ¿Cuánto tiempo había pasado, Nacho, desde la desaparición? A ver, después de esta denuncia que vos presentaste, ustedes con los amigos, ¿vieron, por ejemplo, que la policía empezó a hacer operativos, los allanamientos, rastrillajes, inspecciones oculares, vinieron a la casa? En realidad yo no vi nada. Lo que pasó fue que en el mismo momento que yo fui a hacer la denuncia, estaba corriendo todo por redes, yo me contacto con un primo de ella y me dice, mis papás están yendo a la casa de mis tíos. Yo lo que, porque él después apareció en la comisaría, yo mientras yo estaba haciendo la denuncia apareció la familia, apareció el papá. Yo lo que, o sea, creo es que ya se generó tanto que todos estaban comunicando con ellos como diciendo, che, tenés que hacer la denuncia. ¿Cuál era la actitud de ese papá? ¿Y esa mamá? ¿Y esos hermanos? La mamá se la notaba como muy acongojada. Ella en un momento dijo que sí, que ella quería que se publique en redes y el papá, no, que no se publique, que Ariana se fue, que suena caprichosa. Y era todo bueno. Ariana y la mamá estaban en un mal momento, parece que estaban peleadas. Entonces como ella decía, bueno, y Willil también lo que decía era que él, la mamá decía, mi hija se comunica con mi papá, con el padre, porque conmigo está peleada. Entonces los mensajes de texto y todo eran con el padre y nunca con la madre. La madre nunca sabía nada de ella realmente, de parte de ella, más allá de lo que decía el padre. Eso es lo que se dice, ¿no? Ella te había comentado algún tipo de episodio con el padre, mirá, tengo un papá que tiene una personalidad violenta, es de muy poco diálogo, me presiona, me insiste con determinado tema. No, nunca, sí, bueno, peleas cotidianas, de que me peleé con mis papás, de que no los aguanto, pero nunca esto de violencia de mi papá me pegó, o tuvo una trompada, de ese estilo nunca. Sí, bueno, gritos, discusiones, que sí, la conozco de los cinco años, obvio que siempre hay. Mirá, hay un tema muy sensible que yo sé que en este momento es el punto central de la investigación, que tiene que ver con la crianza de la hija de Jack, de cinco años. Aparentemente, lo que está investigando la Policía y la Justicia es que ese puede ser el foco del conflicto. ¿Había situaciones que había diferencias en cuanto a la crianza, a la comida, a la escuela? Sí, sí, ellos se metían mucho, no dejaban, yo sé, por conversación con Ariana, el novio de Ariana es de Quilmes, entonces ella quería de repente ir con la nena a lo del novio, disfrutar un fin de semana y los papás no la dejaban, no querían que se lleve a la nena. Si vos vivís bajo nuestro techo, son nuestras reglas, que vos no... y siempre eso, no sé, eran como muy hinchapelotas en ese sentido, de abuelos que se metían en la crianza de la nena. Hay otro tema también que son los mensajes. Algunos amigos recibieron mensajes de texto que son realmente increíbles, como alguien escribía supuestamente haciéndose pasar por ella. Exacto, sí, a mí no me llegó un mensaje, yo vi otros mensajes que le mandó a una amiga de ella, Fabiana, Fabiana nos muestra este mensaje y nos... apenas lo leemos todos, dijimos, no hubo alguien que diga bueno, puede ser, todos dijimos, no, no es. Lo que más nos llamó la atención es que Ariana nunca iba a firmar como Ariana. Si te comunicas con una amiga vas a decir hola, soy Aru, qué sé yo, listo. Además la forma de redactar, las palabras, la puntuación. En el mensaje que yo vi de Fabiana parece que, no sé, como que novio, conociéndonos, besitos querida, como muy... sin... no sé, sin buena redacción, muy mal. A ver, te hago una última pregunta. ¿Ustedes tienen sospecha de que no lo haya hecho solamente el papá, sino que puede haber más gente involucrada? No, yo no puedo decirlo, no, no. O sea, sí digo, ¿cómo puede ser que no te hayas dado cuenta si está en el patio de tu casa? La mamá nunca salió a colgar ropa, nunca... no se preocupó realmente. Capaz que... no sé, capaz que estaba asustada por... claramente, puede ser que sepa y que tenía miedo por ella también o por la nena. Pero para mí es como muy rarísimo que no... que no se... que no se haya dado cuenta de la tierra, de todo esto. ¿Qué me podés decir de Ariana? ¿Cómo era ella? No, ella iba al frente, yo... ella era re buena. Ella siempre estaba al pie del cañón, yo sé que si yo necesitaba algo de ella, ella iba a estar conmigo. Ella no era violenta, sí era impulsiva y agresiva, pero no era violenta, era las piñas, puede ser... no sé, no... iba al frente con todo. Ella era muy buena, o sea, ella te quería, te amaba y daba todo, daba todo. Y ellos quieren hacerla quedar como que no se ocupaba de la nena y es mentira. Ella hacía todo, ella hacía todo por la nena, es mentira. Muchas gracias, Noelia, y acompañamos el dolor tuyo. A ver, Federico Paula, vuelvo a insistir en esto. Estas historias que tienen este tipo de desenlaces no son tan sencillas como aparecen. Aquí hay cuestiones atrás, hay cuestiones de fondo y además lo interesante desde el punto de vista de la investigación es obvio que aquí el padre era el que manejaba la escena de esa familia, era el que ejercía el poder, el que tenía la autoridad, el que lo sometía a todos, el que daba las órdenes y el que manejaba cuándo se hablaba y cuándo se callaba. Y me parece que en ese callar está la llave de este crimen que van a tener que descubrir y que van a necesitar la participación de muchísimos profesionales multidisciplinarios para tratar de ver qué es lo que ocurrió. Quizás nunca conozcamos el móvil, pero aquí hay una cuestión de fondo que se resolvió cuando se llegó a un punto extremo de un conflicto que venía de larga edad. Estamos viendo la punta de un iceberg. Sin lugar a dudas, Nacho, lo que vos nos estás contando y seguramente va a surgir pronto más información, así que vamos a convocarte de nuevo y seguimos allí, por supuesto, en Villas de Sey. Gracias.